movistar en alianza con tecnologías móviles globales entregó una donación a cruz roja nicaragüense por un monto total de 21 mil 900 córdobas recaudados de las donaciones realizadas mediante mensajerías de texto durante los meses de febrero a abril en apoyo al plan verano 2017 de esta institución catalina chávez gerente de responsabilidad social de movistar explicó los detalles de esta campaña parte de hoy nos complace mucho poder rendir cuenta a todos los nicaragüenses que participaron en la dinámica que hicimos para apoyar cruz roja en plan playa que era marcar 7700 donde los nicaragüenses clientes de movistar podían donar 50 centavos de dólar el resultado fue 21 mil 900 córdobas que serán donados a cruz roja pero también hubieron dos ganadores para dos ganadores cuyo premio fue donado por un aliado de telefónica movistar que este móvil o tecnologías móviles entonces tuvimos la tarde de hoy a uno de los ganadores y en camino pues viene el otro señor que ganó así que estamos muy contentos porque hubo participación hubieron resultados y vimos el entusiasmo verdad de cuando se aporta su bonito granito de arena y también pues será una dinámica que va a continuar para seguir apoyando a esta institución yo creo que sí yo creo que sí va a continuar porque la verdad que dieron un buen resultado y nosotros siempre estamos tratando de poder motivar un poco más para poder apoyar este tipo de casos convencida que de nicaragua tiene un corazón muy noble siempre ha estado conocida de eso siempre siempre sí los clientes de movistar respondieron sí nuestros clientes siempre responden a causas tan nobles como la cruz roja y todo lo que es inclusión siempre la verdad es que la gente sólo necesita una oportunidad para poder apoyar y entonces aquí estamos para facilitar esa oportunidad se puede transmitir esta experiencia de otras empresas para que también apoyen a esta institución por supuesto por supuesto que sí con el mayor de los gustos gracias para trinchera de la noticia les informó martín paisano sevilla